You, salsa Yo no sé si tú me quieres Pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa Pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miendo si digo que no siento Tu quisita cuando me miras El mundo gira para, 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 para Dale suelo que me duele Cada vez que la boca se mueve Dame besos de mar Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Sale duro y suave que nadie sabe Que en reflejo va a pasar Dame besitos de mar Como si el mundo se fuera a acabar Tú eres muy indecisa Me gusta la topero con risa Suave que cuando vaya a terminar me avisa Este lujo, la coli, la risa Ma' yo tengo el poder Pa' ver como tu cuerpo se te risa Lo envía marcaste una huella Es que es por ti, baby El pacto se sella Tú y yo solo sin un par de botellas Yo no voy a amarte pero tú eres pa' mí Y yo soy tu estrella Amor la congletera free play Tú eres mi guillo y así brillo Tu modelo de Calvin Klein Contigo me va a pagar el play Pero no te preocupes que cuando terminemos Vamos a hacerlo aquí Viento si digo que no siento Conquilita no me mira Mi mundo gira pa' tal, pa' tal, pa' tal Dale suave que me duele Cada vez que la boca me mueve Dame besos de mar Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe Lo que entre ti no va a pasar Dame, 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 dame besitos de mar Como si el mundo se fuera a acabar Dame, 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 dame besitos de mar Como si el mundo se fuera a acabar Leo, DJ, tenemos que estar locos Para jugar con fuego Tú y yo sabíamos que esto no era nada serio Pero la noche no nos alcanzó Fue la locura lo que sucedió Este será nuestro secreto Cuando tú lo hagas con él Acuérdate de mí Piensa en todo lo que te hice sentir Cuando tú lo hagas con él Cuando tú lo hagas con él Acuérdate de mí Que cuando él te bese Me beses a mí Cuando estés con él, con él Te vas a acordar de mí, de mí Porque sus labios serán mis labios Y pensarás en mí, baby Cuando estés con él, con él Te vas a acordar de mí, de mí Baby, yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Jamás yo te voy a molestar Jamás, pero si me quieres ver Tú sabes dónde llamar Si te quieres escapar Quieres probar de nuevo Puedes hacerlo sin miedo Será nuestro secreto Cuando tú lo hagas con él Acuérdate de mí Piensa en todo lo que te hice sentir Cuando tú lo hagas con él Acuérdate de mí Que cuando él te bese Me beses a mí Cuando estés con él, con él Te vas a acordar de mí, de mí Porque sus labios serán mis labios Y pensarás en mí Cuando estés con él, con él Te vas a acordar de mí, de mí Baby, yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Tenemos que estar locos Para jugar con fuego Tú y yo sabíamos que esto No era nada serio Leo DJ ¡Oye! ¡Ja, ja! ¡Combinación de la Ola! ¡Sí! ¡Nos colamos, papá! ¡Nos colamos! Si pudieras ver cómo estoy Hecho mierda sin ti Escribiendo el dolor Me deprime cada canción Es que abren de amor Como lo que yo perdí De lunes a jueves se disimula Pero llega el weekend y me pongo mal Yo estoy ignorando y me voy a rumbear Un par de amigas para impresionar Pero cada vez que suena el celular Visto que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro esta soledad Te pruebo unos tragos San en la veredad Estoy borracho otra vez Sin poder entender Sabes que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Te estoy tomando otra vez Después que lo dejé Esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote Ah, vamos pa' tu río allí Dice Yo por perro me lo busqué ¿Por qué? Yo por perro me lo busqué Repítelo otra vez Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Otra vez Yo te crea todo lo que tú ves Tú querías un bueno pero el perro es que Pregunte en la calle si no me cree Pregunte en la calle si no me cree Ah, y dice que he pegado, he pegado Pregado Pero a mí no vamos a querer mucho por todos lados Tú sabes que es un pío y chava Mami Tú sabes que es un pío y chava Vamos a abrir Mano pa' arriba de nuevo ¿Por qué? Yo por perro me lo busqué ¿Por qué? Yo por perro me lo busqué Repítelo, repítelo, repítelo otra vez Yo por perro me lo busqué Un perro me lo busqué Leo DJ Yeah Oh no Daniela Darko Esa soy A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile Que venga, que tenga valor Que me muestre la cara y me hable de fe Que te quede tu amor A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa vete y dile tú Que venga, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se jueguen por ti Que venga, que se jueguen por ti Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, que venga, que venga, que venga Que venga, que se jueguen por ti Uy no Este es así, Daniela Darkul Óyalo Dile que venga Ay dile, dile Baby ya beso que venga Dicen que soy la maldición de tu vida Baby ya beso que venga Destructora de duro Baby ya beso que venga Ese hombre que tú ves ahí Baby ya beso que venga Tan sencillo y arrogante Baby ya beso que venga Lo conozco como a mí Baby ya beso que venga Ya no quiero nada más te pido que venga Baby dile, dile Baby dile a esa Dile a esa Súbelo Daniela Darkul Este es soño Súbelo pa' que tú veas Súbelo pa' que tú veas Dile, 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 dile que venga Estoy enamorada y un poco Dile, 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 dile que venga Le pido que venga Le pido que venga Dile, 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 dile que venga Dile a esa, dile a esa Dile, 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 dile que venga Dile, 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 dile que venga A esa, a esa, a esa vete y dile tú Leo DJ El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció sin razón Baby quisiera volver aquel tiempo otra vez Y poderte detener pues ya no puedo Sin tu amor no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor no sé cuál sea mi destino Sin tu amor el mundo caerá sobre mí Baby Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta y no lo puedo negar No sé si de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vidrio, me pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarme de ti Quiererte como te quise, luego te perdí Yo creo que estás inocultante en los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí, aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón la voz que dice te quiero Sin tu amor no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor no sé cuál sea mi destino Sin tu amor el mundo te hará sobre mí Y me salgo un día chico yo te fallé Yo me di errores pero jamás te fui infiel Nunca me atrevidas a abandonarte Sin pensar en la cama bonita que entre nosotros pudieron pasar Con besos tus caricias y formas de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré que tengo tu misma forma de amarte Lloran por ti Quisiera encontrar caminando en la ciudad Alguien que me diga dónde tú estás Baby, sin tu amor no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor no sé cuál sea mi destino Sin tu amor el mundo te hará sobre mí Leo DJ ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía 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 Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte A falla del placer Mía Hoy serás mía Lo sé Déjame Déjame robar Razones Y ya no puedo más de amor Déjame Déjame robar Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame besar tu cuerpo Déjame besar tu cuerpo Hacerte enloquecer Déjame robar el gran secreto de tu piel Te robaré tu pasión Te robaré tu pasión Sentirás mi calor No puedo más mi amor La pasión espera Y ya no puedo más De amor No Leo DJ Leo DJ Amiga mía lo sé, solo vives por él, que él lo sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca La querida que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloqueces con cada botón que te desabachas pensando en tus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra en un gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme nombrarle Ay amiga mía lo sé, y él también Amiga mía no sé, qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Fue la libertad que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños, ilusiones renovadas No quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía Ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar como pedora No perdona Amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi llamar Y amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo A hablar sin tener que dar tantos rodeos Toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía Él no te quiere como yo Amiga mía Soy el que sueño contigo de noche y de día Esperando a que me des tu amor Amiga mía Él no te quiere como yo Él no te ha visto temblar Esperando una palabra, algún gesto, un abrazo Y nuevamente César Vera En Radio Panamericana Sabosura Amiga mía Amiga mía Él no te quiere como yo Princesa de un cuento infinito Solo el verte me causa emoción Amiga mía Amiga mía Él no te quiere como yo No es capaz de darte esta melodía Amiga mía Él no te ama como yo No es capaz de darte esta melodía Amiga mía Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Toda esta historia Mi puerta porque eres mi amiga Leo DJ Hijo Tres Música ¡Gracias!